El caso mío es mucho más sencillo. Es una tumba en la cual lo único que me he estado haciendo es un trabajo simplemente de documentación. La tumba 221 se encuentra en la necropolis tebana. Podéis observar tranquilamente en el mapa, se ve perfectamente. Digamos que ha estado hasta hace unos años totalmente olvidada. Había sido registrada en 1913 como descubierta, pero no investigada. Hace unos años solicité permiso para tomar documentación de la misma. Y lo que realmente está haciendo lo vais a mostrar, lo vais a ver a continuación. En la actualidad es uno de los pocos sitios donde todavía conservamos restos de las casas. En el caso de nuestro compañero anterior, ha estado comentando cómo van desmontando, destruyendo o trasladando los habitantes de la antigua ciudad a la nueva Gurna. Y en el caso de Gurnez Muray todavía conservamos incluso sus habitantes y los guardianes del entorno que viven en los alrededores. El dato sorprendente de la tumba es el siguiente. Es probablemente la tumba más pequeña de toda la necropolis tebana. Está inacabada. Tiene un pasillo transversal que estáis viendo que es aproximadamente unos 12 metros de largo por dos metros de ancho y dos de alto. Tiene la peculiaridad que podemos seguir toda la secuencia de construcción de una tumba. Observamos, en la parte superior, parte de la decoración del friso en el que aparece el propietario de la tumba, Jorimín y su esposa, que no conocemos su nombre, puesto que los únicos textos que se conservan es una estela que está en el techo, que veremos a continuación o más adelante. Y en el inferior podemos ver uno de los extremos de la galería transversal, que está inacabada. En el opuesto podemos observar cómo este sí está acabado y tiene una intrusión a la tumba que tenemos en unos 50 metros aproximadamente. Si nos fijamos en la pared de la parte inferior derecha, vemos unas líneas trazadas sobre la propia cubrición, que es la primera parte, digamos, que es la hora de decorar la tumba que se utilizaría. La segunda la veremos en la siguiente diapositiva. En la parte inferior lo que estamos observando es, a la hora de limpiar el acceso, que aparecieron unas cerámicas que probablemente estén relacionadas con el culto del enterramiento del funerario. Es decir, en alguna de ellas observamos los puntos de impacto que recibieron a la hora de ser depositadas. Estaban justo a nivel de la superficie de la propia tumba. En el agujero, que hay unos laterales, han aparecido una serie de cerámicas y unos conos funerarios. Esto implica, puesto que los conos funerarios, como vamos a ver a continuación, pertenecen a la dinastía XVIII, donde el virrey Merimose y unas cerámicas que también, en este caso, es del tercer periodo intermedio, pero están fuera del contexto arqueológico. Es decir, estamos hablando de un revuelto. Lo que nos viene a determinar es que en los años 40-50, cuando se estuvo excavando las tumbas superiores, estos conos fueron almacenados en el hueco que encontramos en esta tumba. Se utilizó como un simple almacén. No se dio ninguna importancia y ningún interés a una tumba que prácticamente está sin acabar y que probablemente no fue utilizada como enterramiento, que creemos que sí, dada la presencia de la cerámica rota en su interior o en el acceso. Y lo que vamos a ver más adelante son los aspectos fundamentales de la misma y la aportación que hace. Puesto que, al margen de los dibujos que estamos viendo a continuación, que, como se puede ver, están sin acabar y prácticamente están arrasadas en la parte inferior, las fotografías, lo que han sido filtradas y trabajadas con Photoshop, en este caso, pues no es cuestión de dar a marcas de software, no hay ningún problema, con el fil de contrastar y poder sacar los dibujos para realizar el trabajo epigráfico. Este trabajo epigráfico, al ser una persona, en este caso yo, que no ha estado trabajando, lo que he hecho realmente es documentarlo, fotografiarlas. La fotografía tiene que ser la técnica de tal forma que no exista ningún tipo de distorsión. Todo el mundo sabe lo que ocurre con los objetivos y con las cámaras. Luego es de cuidadoso, o obligado, mejor dicho, el cuidado para poder sacar las fotos exactas tal cual es la pared. Con ello, lo que se utiliza normalmente, pues en la actualidad se está utilizando niveles de burbujas, intentar sacar la fotografía exactamente perpendicular al objeto, porque luego, más adelante, lo que vamos a hacer es trabajar con capas. Un trabajo en equipo de fotografía, del equipo de fotografía lo pasamos al ordenador, el ordenador, a partir de una serie de aplicaciones, lo que vamos a tratar de conseguir es desmontar el dibujo o la pintura completa. ¿Con esto qué quiero decir? Lo que estamos viendo ahora, que en la foto superior, que vendría a ser el segundo paso, una vez que se ha cubierto con una pequeña capa del lucido y se han marcado las líneas maestras donde va a ir el friso, en la siguiente vemos cómo este friso ha sido realizado de forma rápida, en el cual los primeros artesanos lo que están es dándole las líneas maestras de la pintura del tercer friso. Nosotros luego lo vamos a poder realizar cuando estemos trabajando con capas. Este es otro ejemplo de otro de los problemas. Lo que esto trata es de experimentar también el trabajo de pie gráfico, es decir, cuando ya el recurrir a los plásticos, al pegar a la pared, sobre todo en pinturas, como es el caso de esta tumba, corremos el peligro de que se desprenda. Lo que ha intentado es buscar qué elementos son más sencillos, más fáciles y que permitan ver y observar mejor las pinturas o los objetos que estamos viendo. En la anterior es sumamente sencillo porque son simples líneas, pero hay de partes de la tumba en las cuales han sido como lavadas. Digamos que a la hora de aplicar la pintura esta ha ido desapareciendo poco a poco. Con el tiempo lo que nos queda es una especie de bruma que no encontramos exactamente dónde termina y dónde empieza el dibujo. Por otro lado, también podemos localizar y descubrir segundas partes o correcciones que se realizan de la misma. Este es un ejemplo de cómo podemos trabajar y qué ventajas tiene trabajar con capas en este caso. Podemos crear una capa de fondo, una capa de roturas, una capa de color, otra capa de segundas o de correcciones. Y en la medida que nos puede ir interesando a la hora de reconstruirlo, podemos utilizar varios modelos de reconstrucción. Uno, simplemente utilizando los propios colores planos que te crea la propia aplicación y otra, podrías ir jugando con los fondos de las paredes y reconstruir, entre comillas, por hacer una reconstrucción de lo que tenemos. Evidentemente, lo fundamental es tener qué es lo que hay en la actualidad y luego, si nos interesa hacer una reconstrucción porque queda más interesante, es más bonito o nos puede servir, el plan divulgativo, pues adelante con ello. Lo que estamos viendo aquí es la estela que está en el techo. Probablemente es, vamos a decir, la parte más importante de toda la galería. No hay más. Prácticamente el resto de la decoración es simplemente inacabada y prácticamente arrasada. La estela y en el techo de la tumba, como podemos ver, con la parte sin terminar, una especie de dos, digamos, tipos de alfombras y en la continuación los modelos de decoración que utilizan. Hemos intentado que en la estela vemos, primero, que los textos aparecen en un marco que rodea lo que es toda la escena. Los textos comienzan en la parte central y un texto corre hacia la izquierda y terminan en, digamos, yo lo he dividido en frame, vamos a decirlo, en bordes. Los bordes, cada uno del borde superior al inferior y la parte derecha gira hacia la parte inferior y viceversa, es decir, está duplicado. La propia, los dos registros que lo quedan, tenemos dos registros, uno en el cual aparece la barca solar, sumamente interesante por la presencia de dos Ujad y los dos personajes que son los que van a dar valor a la tumba. Y en la parte inferior lo que tenemos son dos textos que también están orientados desde el centro hacia la izquierda y desde el centro hasta la derecha. Al mismo tiempo que los dos retratos del propietario de la tumba de Orimín que encontramos a izquierda y derecha forman parte, digamos, de esa especie de dualidad que encontramos en la mitología o en la iconografía egipcia. La barca solar, en realidad, que es de las pocas, yo conozco, por lo menos, que creamos que existen en enterramientos, por lo menos, la tumba estaba datada en un principio en la época ramesida. Ha habido autores que hablaban de Ramsés II, otros autores han hablado que es simplemente Ramsés III, pero el enterramiento muy probablemente sea, y creo que es del tercer periodo intermedio. ¿En qué nos vamos a basar en la documentación que vamos a encontrar más adelante que os voy a explicar un momentín? Hablando de las capas que he estado hablando anteriormente, en el caso de la pintura, cuando está definida, tenemos una gran ventaja en la cual podemos incluso utilizar e intentar buscar en las zonas de ruptura, crear un patrón de rupturas o de, digamos, del adagnatio que le puede haber creado a la propia decoración. En este caso, lo que intento representar es los golpes más profundos que han dado en los laterales y qué sitios de las propias decoraciones han sido dañadas. Y esto vendría a ser una reproducción de lo que se conserva en la actualidad. Los tonos y colores, evidentemente, están cambiados. El trabajo con los equipos, al final, lo último que hacemos es colocar los colores originales. El tema de colocar colores es sumamente sencillo, puesto que podemos, digamos, que clonar el color original y pegarlo en el que estamos dibujando, lo cual nos permite crear una reproducción exacta de la representación. Lo que vemos a continuación es uno de los fuzgat que aparece en la pintura, en la parte superior de la estela. Y, a continuación, el que se encuentra en la parte izquierda. No existe ninguna tumba con un huzgat dibujado, en este caso con dos alas, ni con una. El único huzgat que conocemos aparece en el cementerio de Tanís, en la tumba del general Guadevantez. Lo cual nos permite, si entendemos que la presencia de huzgat aparece en los féretros del tercer periodo intermedio, buscar una cronología entre finales de la dinastía vince y principios de la dinastía veintiuno. Es un poco arriesgado utilizar los huzgats como elemento cronológico, pero hasta hoy es lo que hay, o es lo que tenemos en este caso. Los huzgats aparecen desde estelas del reino antiguo y, principalmente, los féretros que estáis viendo del tercer periodo intermedio. En la parte superior hay dos representaciones de huzgats sin alas y animados. Recordar que los huzgats estos también son, si veis, se puede observar, un brazo saliendo del propio huzgat señalando con un dedo. En esta, el izquierdo se conserva parcialmente, pero el derecho está en peor estado. El estudio, además, cómo podría ser la reconstrucción de los mismos, es lo que estoy trabajando en la medida de intentar reproducir los huzgats originales, puesto que no se conoce ninguno, como he dicho ya, ningún enterramiento. En la parte inferior estamos viendo el único huzgat que se conoce, los dos únicos que se conocen, que con una sola ala, que es el que se encuentra en Tannis, en la tumba de Wanderwande del general. El gran problema que tiene el acceso de esta tumba es que está hoy en día cerrada por un gran dintel y no hay forma de acceder al mismo. Luego, la única referencia que tenemos son estas láminas que aparecen en la obra del enterramiento de Tannis, del cementerio del Real. A continuación, tenemos dos reproducciones del propietario de la tumba. En un principio, estamos viendo al mismo personaje con dos tipos de tocados, evidentemente uno como sacerdote, en el otro vamos a decir como administrativo, los diseños del vestido son realmente magníficos en cuanto al modelo de trabajo de los autores de las pinturas. Pero el dato sorprendente lo encontramos, bueno, aparte de la reproducción del huzgat, lo que estamos viendo debajo de él. Debajo del huzgat tenemos una representación del propietario de la tumba que se encuentra en la prueba de la barca y a popa. La foto que está en la prueba de la popa, en la prueba, mejor dicho, es mayor que el que se encuentra en la popa, tiene tres detalles sumamente interesantes que hasta ahora no conocíamos en la pintura egipcia. En primer lugar, la pluma en la cabeza, una larga barba y un corselete o armadura en el pecho. Es decir, estamos hablando de un libio egipcianizado. Sumamente, yo no personalmente, el único libio que conozco en pintura aparece en la tumba KV19 en un tintel, en los títulos del general que tiene y lo veremos a continuación. ¿Qué nos ocurre con una tumba? Nos encontramos que estamos con una tumba del periodo libio ya prácticamente. No hay ninguna más. Existen representaciones de libios, pero si observáis, la pluma y como parte, a pesar de haberse perdido la larga barba o esa especie de perilla que sobresale, se conserva y está corregida. Si os fijáis en la parte inferior de la perilla, en un principio ésta golpeaba con el hombro de Orimín. Ha sido corregida, trasladada más hacia arriba para que cuando la figura quedó terminada finalmente pudiera verse que estamos hablando de un libio. A la izquierda podéis ver la representación que os he dicho en una jamba de un cargo de general del ejército y en la parte inferior la única representación por lo menos conocida de un libio con la pluma vertical puesto que sí sabemos que en estelas posteriores aparece en libios con la pluma inclinada hacia delante y da la sensación que parece que lleva una especie de cono pero en realidad es la pluma. El caso más característico es la famosa estela del triunfo de Pianks donde aparecen toda una serie de libios de rodillas frente al conquistador nubio y vemos cómo en su cabeza todos tienen la pluma caída hacia delante. En este caso es la única presencia que tenemos de un libio con su pluma con su larga perilla es el valor que tiene la tumba de Orimín puesto que estamos hablando de un personaje que como bien se comentó en alguno de los congresos respecto a Libia o a la presencia de libios no sabemos si muchas tumbas egipcias del periodo tardío o mejor de la partida de la Inastía 21 concretamente pudieran ser de libios que se han hecho pasar por egipcios si nosotros no se hubiese podido conservar este pequeño retrato que apenas mide 10 centímetros podría haber pasado por una tumba ramésida sin ningún problema salvo por el tema de los dos ojos los dos uzhas que hasta ahora tampoco conocemos tumbas con uzhas alados como he dicho es probable que las haya pero yo personalmente no he encontrado ninguna con gente que hemos estado tratando y hablando de la posibilidad de la existencia de este tipo de enterramientos ninguno en la actualidad se los hace hasta ahora el retrato de la popa es sumamente interesante y es otro de los aspectos que tiene la tumba es la corrección continua de cada una de las escenas si os fijáis un poquitín en el remo y me voy a retrotraer a la barca si os fijáis la parte trasera los dos remos que vamos a decir que son los timones debería de haber dos palas en realidad en realidad lo que se ha hecho es una corrección lo que han hecho es quitar una de las palas la parte inferior y la superior y crear una en el medio porque en la parte inferior debajo justo de la pala derecha había otro retrato de dormir más pequeño parece ser que el autor o el artista no estuvo de acuerdo con el tamaño del mismo y se corrigió de tal forma que pudiera haber hueco para poder meter incluso un orimín un poco más grande con su pluma en la cabeza pero en este caso hemos perdido la parte de lo que es del perfil cuando utilizamos los filtros podemos ver el movimiento de los remos y de las correcciones que hicieron los autores y en la parte inferior en la foto de la derecha se ha corrido en esto no lo vemos bien se puede ver borrado prácticamente el antiguo retrato de orimín el pequeño se conserva uno un poco más grande que curiosamente ha perdido la cubrición del corselete o de la armadura o el peto y esto nos da una muestra de cómo pintaban en este caso es decir primero aplicaban el color carne el color piel en este caso oscuro este ocro oscuro y a continuación colocaban los colores en este caso unos azulados o negros hay que tener en cuenta que la melena que lleva el personaje es de color negro se utilizan mucho estos azules oscuros para resaltar el color del mismo a continuación lo último que hemos hecho o que he realizado ha sido una fotogrametría lo que hemos intentado es la estela es sumamente importante en la medida que no existe ninguna similar creemos que es vital importancia que haya una reproducción de tal forma que si el día de mañana desaparece por cualquier cosa cae la vamos a poder reconstruir sin ningún problema entonces lo que hemos llegado a hacer al final es para que a ver si se puede ver de una forma un poco burda está en baja definición pero el tamaño que se ha realizado es a tamaño 1-1 es decir el día de mañana si queremos reproducir esta pieza podemos hacerla tranquilamente a tamaño real decorrarlo o pintarla hoy en día tenemos tecnología suficiente para reproducir esta pieza colocarla en su sitio y probablemente pasaría desapercibida sabemos que la fotogrametría como el RTI se está utilizando constantemente en egiptología en arqueología para reconstruir para guardar materiales ya no se dibuja entre comillas para tener una referencia o perdón si se dibuja pero nos es más fácil hacer una fotogrametría de un objeto que si el día de mañana esta botella desaparece la tenemos conservada la reproducimos y podemos decir cómo era exactamente esa es la ventaja que tiene y finalmente de forma un poco atropellada lo que he pretendido ser. Gracias.